Bueno gente, pues nada, ayer fue el último día de fiestas de Bilbao, o sea, hasta negociar 2024, que es la 44 edición, y nada, y eso es lo que pone la noticia. Espero que os guste. Empezamos. Bueno, pues pone así. María Jaya se despide echando chispas. El símbolo de las fiestas cumpló un año más con el ritual y acabó incinerado en la ría. Bueno, y eso es un vídeo de cómo se despide María Jaya. La pregonera y la chupinera. El símbolo de las fiestas El símbolo de las fiestas El símbolo de las fiestas María Jaya no existe. Por lo menos es su versión de 2024, que ya solo cenizas y recuerdos. Quizá algunos confusos en el caso de los más fiesteros, ellas se llevaron las llamas al final de Agur Marijaya. Un espectáculo en que se combinaron la tristeza por el fin de la estenaxia bilbaína con la alegría por la reencarnación asegurada de su símbolo. Que aparecerá de nuevo en el balcón de la raga, sonriente, brazos en alto, el año que viene. La gran señal de las fiestas, que está construida con cartón sobre una armazón de madera, se entregó al fuego bajo una traca de fuegos artificiales pasadas las 22 y 24. Ante una multitud, lo hizo en la ría y frente a la pantalán de Pío Garoja. Tras un espectáculo y fluvial iluminado por bengalas que se desarrolló entre dos puentes del aditamiento y el de la Merced. A medida que el truco infestivo descendía hacia su final, las tornas apagaban sus luces. Este es el discurso. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!